¿Qué es la controversia en el mundo de las redes sociales? Se oponen a la doctrina de la iglesia en redes sociales de manera sistemática. Recientemente propusieron un curso sobre cómo evangelizar en TikTok. Y estas personas, el padre Pajuelo, la hermana Sisquia, personas que ya he mencionado, y un par de personas más, un sacerdote que no conocía y que vi en su cuenta de Instagram que le encanta usar pelucas de colores y vestirse de mujeres, incluso cuando es de la Virgen María, supuestamente para difundir el Evangelio de una manera cómica. Yo creo que el hecho de enseñar doctrina, que es contraria a la iglesia, especialmente en los temas de la familia, de la pureza del amor, de la sexualidad, y luego de la ideología de género, está mal. Y creo que eso no es algo negociable. Eso no debería pasar. Y estas personas deberían ser criticadas. Y en lo que a mí respecta, voy a seguirlo criticando porque son motivo de escándalo. Entonces, no hay ninguna ojeriza personal. Varias de estas personas hicieron un curso abierto de TikTok, que en realidad no fue un curso, fue simplemente apoyarse mutuamente, estas cuatro personas que estaban ahí, apoyarse, darse la razón. Y cada vez que había alguna crítica, y ese es el tema al que quiero entrar, cada vez que había alguna crítica, la justificaban de una manera que originalmente parecía infantil, porque, claro, los niños son los que están defendiéndose constantemente, pero peor que eso, es teológicamente muy peligrosa, y voy a explicarlo. Yo soy uno de los que menos me meto en este tema. Para los que me siguen a mí, ustedes dirán, oye, pero Alejandro, tú has criticado a la hermana, así es que aquí, al padre Pajuelo. Sí, pero hay sacerdotes que comparten el ámbito pastoral, por ejemplo, en España, o en Argentina, con algunas de estas personalidades de TikTok, algunos de estos sacerdotes o religiosas de TikTok, y, en consecuencia, ven más directamente el daño que esto ocasiona, la confusión y la justificación que esto ocasiona. Y han sido más críticos que yo. Y está bien. Y respecto de las formas, yo tengo mi opinión. Yo creo que un sacerdote que usa pelucas de colores, rosadas, celestes, para tratar de representar personajes, y hacer una especie de puesta en escena, un video que es una puesta en escena, donde él es varios personajes. Y este es un formato que se popularizó en TikTok, donde yo mismo actúo de dos o tres distintas personas. Los mejores simplemente no usan ningún disfraz. Basta el gesto facial y el tono de voz, etc., para saber que están representando a otro personaje. Pero este formato, si quieren, se ha popularizado en Instagram, porque Instagram, por supuesto, quiere competir con TikTok y con Snapchat, y sobre esto yo tengo mi opinión. Tengo mi opinión de que eso es feo, desagradable, a mí no me gusta, pero entiendo que existan distintas opiniones. Un sacerdote que aprecio mucho, que lo he tenido en cara a cara en mi programa en EWTN, y que pienso tenerlo de nuevo en cara a cara, próximamente, critica esto porque considera que es perder la dignidad, y que hoy en día los sacerdotes tienen que ser un punto de referencia, las religiosas tienen que ser un punto de referencia, de algo que transmite, que testimonia lo eterno, lo sólido, lo valioso, en un mundo de modas tan rápidas. En TikTok hay desafíos, challenges, desafíos, modas, canciones de modas, bailes de moda, que se multiplican como un fuego y que se apagan muy pronto. Entonces, yo le doy la razón a esos sacerdotes que dicen, mire, el sacerdote no debería ser este payaso, este danzarín que está imitando cosas, y no debería tener una actitud en la que él se infantiliza a sí mismo, o a sí misma en el caso de las religiosas. Porque, aunque TikTok originalmente era una red social para adolescentes muy jóvenes, hoy en día ha ido creciendo en la media de edad, porque obviamente mucha gente ha visto que acá hay una oportunidad de comunicar, de comunicar con un video de forma bastante libre, yo mismo uso TikTok, y lo uso para transmitir noticias, para informar de cosas que están dentro de mi rubro de periodista. O sea, no tengo ninguna pretensión de convertirme en un, entre comillas, influencer. Ya el mismo término influencer me pone un poco nervioso, pero cuando estos sacerdotes han criticado la infantilización, el hecho de que se pongan a bailar, el hecho de que se disfracen, resulta que en este webinar, que en el que participaron estos influencers, se habló muy poco de lo que significa evangelizar, básicamente lo que significa evangelizar en TikTok, básicamente estos influencers utilizaron la ocasión para justificarse, y justificarse de una forma, como les decía, teológicamente errada. Porque si un sacerdote parece travesti porque se pone estas peluquitas de colores y se maquilla la cara, este sacerdote puede decir, mira, este es un formato, no te gusta, no te gusta, pues, es un formato, hay distintos gustos, yo por algo tengo tanta audiencia, y lo puede argumentar, a mí me va a seguir sin gustar, y al que me pida la opinión la voy a seguir dando. Un sacerdote que, para representar personajes, parece travesti, no me parece bueno, no me parece un buen punto de partida para evangelizar. Pero el problema es que todas estas personas que se defendieron ahí, se defendieron con estos argumentos, oye, ¿por qué no voy a bailar en TikTok si el rey David danzaba? Y por ahí, alguno lanzó la idea de que probablemente Jesucristo también danzó, tal vez en la boda de Cana, nada que hay en las Escrituras, pero que David danzó frente al Arca de la Alianza, eso lo sabemos. Cuando alguien hizo referencia a la crítica de infantilismo, de que se baja la voz para que parezca la voz de un niño, se mueve la cabeza como si uno fuera un adolescente de los menores todavía, el argumento fue que Jesús pidió que nosotros fuéramos como niños. Y otro dijo, bueno, Jesús dijo en Mateo, y presenta la cita bíblica, de que no juzguéis para no ser juzgados. Entonces, el problema no es que citen las Escrituras para tratar de justificar conductas que son completamente aisladas, porque, claro, un borracho también puede decir, oye, ¿cuántas tinajas llenó Jesucristo en la boda de Cana? No. Entonces, si nosotros retaseamos las Escrituras, las sacamos de contexto, siempre vamos a encontrar una cita que defienda lo que yo hago. Y el problema no es este mal uso de las Sagradas Escrituras, sino que es esta aproximación sutil de presentarse a ellos como Jesucristo. Yo bailo porque Jesucristo, David, que es una figura mesiánica de Jesucristo, bailaba. Yo soy como niño porque Jesucristo me pidió ser como niño y él amaba a los niños. Yo hago esto porque Jesús pidió. O sea, en esta narrativa, de pronto, ellos terminan siendo Jesús. Y como Jesús hablan, Jesús, nosotros vamos a la periferia porque Jesús iba a las periferias. Entonces, es verdad que tenemos que imitar a Jesús, pero en toda la forma de describirse, estos influencers terminan en el fondo presentándose como Jesús. Y no solo eso. En esta narrativa, ellos insisten que están llegando a las periferias. Y como lo hacía Jesús, como pide el Papa Francisco, llegar a las periferias. Entonces, para ellos está bien estar de acuerdo con un militante homosexual o como recientemente hizo el Padre Pajuelo, tomarse una fotografía con un actor pornográfico conocido. Eso para ellos es llegar a la periferia. Está muy bien llegar a la periferia. Y resulta que los hermanos en la fe, que tratamos de corregirlos, yo he enviado una súplica a la congregación marianista para que cuiden al Padre Pajuelo, para que lo cuiden, para que no sea motivo de escándalo por su bien y por el bien de la familia marianista. Ese no es un acto de odio, no es un acto de envidia, es un acto de amor. Pero en esta narrativa, en la que ellos son Jesucristo y cualquier idea inmoral y anticristiana es llegar a los que están a la periferia, nosotros nos convertimos en los fariseos. Nosotros somos los malos de la película. Y a mí me tienen sin cuidado, porque al final el que me juzga es Jesucristo. No son ellos. Y para las posturas doctrinales que sostienen, francamente no me incomoda que ellos me vean a mí como alguien completamente distinto a ellos. Pero seguimos siendo hermanos en la fe. Y esa es la intención de corregir. Ustedes no son Jesucristo. Ustedes quieren imitar a Jesucristo. Y creo en la honestidad de su deseo de seguir a Jesucristo. Jesucristo, me vi el video. O sea, no tengo tiempo. Fue una cantidad increíble de lugares comunes. Besarse el uno al otro, apoyarse el uno al otro. O sea, algo que no es agradable. No es parte de mi práctica dentro de mi apostolado. Pero me vi el video para escuchar sus argumentos. Y no me trae la menor duda de que por más que a mi juicio estén equivocados, tienen buena intención. Muy bien. Pocan en práctica esa buena intención. No se crean Jesucristo. Y miren con cuidado a quienes tratan de corregirlos porque no les desean el mal, sino el bien. Que tengas un buen día. Gracias.